Oaxaca está considerado entre los cinco estados más caripelleros de la república mexicana El nivel de competencia sigue en aumento Ganaderías van Ganaderías vienen Esta ganadería llegó para quedarse La historia empieza en enero del 2021 Cuando José Miguel da Bela Ruiz Con toda la fe del mundo E impulsado por su esposa, hijos y hermanos Adquiere sus primeros Toros de reparo Toros de aire Toros espectaculares Toros tumbadores Y así llegar a las mejores plazas del jaripeo Señoras y señores Estás a punto de presenciar El espectáculo de la ganadería La revelación Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino al andar Que suenen los guapangos Venimos de abajo Y vamos pa' arriba Me dicen el guapangero porque yo soy de San Luis Y a todas las muchacholas yo las quiero hacer feliz Aquí están con ustedes RENCHO LOS LAURELES RENCHO LOS LAURELES La adrenalina sube Sí señor RENCHO LOS LAURELES Pura torada siniestra Poniendo en alto a San Javier Jojo Que venga el primer azotón de puerta Hoy juega rancho Los LAURELES De los hermanos Dávila Que se levante la polvadera DOLO DOLO Música Música Música